Tu pasión por el pueblo se siente en la corcha de tu corazón y es el pueblo que ya se comprende que traje para la misma pasión protectora de niños y ancianos y señoras de trabajadoras Dios ha puesto su mano en sus manos para darnos todo el suelo es el pueblo que te aclama de mapero es el pueblo que te ama de corazón es la gente agradecida de los campos y ciudades que hoy recoge las bondades que se brotó a negación es el pueblo que te aclama de mapero tu pasión por el bien te ha llevado al más pobre y lejano rincón pues tu obra social ha cruzado la frontera de nuestra nación protectora de niños y ancianos quien es obra del trabajador Dios ha puesto su mano en sus manos para darnos todo el suelo es el pueblo que te aclama de mapero es el pueblo que te ama de corazón es la gente agradecida de los campos y ciudades que hoy recoge las bondades que se brotó a negación es el pueblo que te aclama de mapero es el pueblo que te aclama de mapero